El intenso trabajo que realiza tanto la Policía de Control de Drogas, la PSD y el Servicio Nacional de Guardacostas, esto para combatir el narcotráfico, dejó un resultado importante durante este fin de semana, al decomisar más de media tonelada de cocaína en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. El cargamento era transportado en una lancha en la que viajaban tres hombres. Gracias al trabajo de los agentes de la PSD, los guardacostas fueron alertados sobre la presencia de una lancha cerca de Punta Burica, que en apariencia llevaba una importante cantidad de sacos con droga. De inmediato fueron trasladadas dos patrulleras hasta el punto indicado para confirmar la presencia de la embarcación. Mientras las patrulleras de guardacostas de Costa Rica realizaban su recorrido, lograron observar la embarcación con las características señaladas, por lo que de inmediato procedieron a realizar el abordaje. Cuando los sujetos observaron la presencia de las patrulleras, empezaron a lanzar algunos sacos al agua. En total, lo decomisado fueron 569 kilos de cocaína. Los detenidos fueron un costarricense de apellido Barquero, de 26 años de edad, un mexicano de apellido Acosta, de 41 años de edad, y un ecuatoriano de apellido Naranjo, de 40 años de edad. Estos hombres fueron remitidos ante las autoridades judiciales para que continúen con el proceso por el aparente delito de tráfico internacional de drogas. El Ministerio de Seguridad Pública y sus diversos cuerpos policiales mantienen un intenso trabajo en todo el país, en especial aquí en la parte sur, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en especial, y de esta forma fortalecer la seguridad ciudadana en todos los habitantes de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!